Por cierto, les tengo en exclusiva la primera sesión de fotos oficial de Jimena, a solo semanas de ser coronada en Las Vegas como la mujer más bella del universo. Y aquí está el experto en belleza, Jorge Bernal. Así es, vi este video con aproximadamente unas 15 veces, Mari, porque si pensaron que Jimena era bella cuando la vieron en el certamen, deja que la vean hoy día, la hermosa joven de 22 años lució espectacular para esta sesión oficial de Miss Universo. Hubo varios cambios de ropa y de look, incluyendo algunos en bikini. Y también, imperdible, check it out. ¿Para qué maquillarla si esa cara es perfecta? Con el pelo recogido y luciendo realmente espectacular, Jimena Navarrete posó para el lente de Fadil Berisha, el fotógrafo oficial de la organización de Miss Universo, para esta, su primera sesión fotográfica como Miss Universo 2010. A solo 17 días de ser coronada, Jimena Navarrete ya está trabajando arduamente y viviendo en Nueva York, donde tuvo lugar esta sesión de fotos. Me ha parecido un lugar muy bonito, lleno de gente. A la carrera se vive todo muy rápido, pero bien, acostumbrándome. Luego de haber viajado por primera vez a España hace unos días, Jimena pretende montarse otra vez en un avión, rumbo a México, donde celebrará el bicentenario de su país. Y también podrá compartir un poco con sus seres queridos y su pequeño gran amor, una chihuahua llamada Mía. Extraño México, mi familia, mi gente, la comida, a mis amigas, a mi mascota, extraño absolutamente todo de México. Entre los cambios de vestuario, Jimena lució su esbelto cuerpo en este bikini. Jimena, que es nutricionista, mostró los resultados de una dieta saludable. Y con su cuerpo y rostro, también le mostró al mundo porque fue elegida como la mujer más bella del universo. Bueno, la verdad que tiene una piel fresca y lo sana. ¿Verdad que sí? Eso es puro colágeno. Te lo dije, puro colágeno y también el hecho de que es nutricionista y come muy saludable tiene mucho que ver. Ella también dice que toma muchísima agua durante el día, que también le ayuda a tener esa cara tan fresca. Así que, te envidio. Si el novio nos está viendo por ahí, hermanito. Bueno, este yo soy de México y él está en México, así que creo que las posibilidades son altas de que se está viendo. Se van a ver ahora en el Bicentenario cuando ya esté por ahí por el país. Ah, chéverísimo, chéverísimo. Gracias, Jorge. De nada.